En respuesta a la protesta realizada por padres de familia en la Escuela Mari Villavizar, la Secretaría de Educación Maribel Benítez asegura que los compromisos establecidos se cumplirán. Desde el 16 de mayo del año pasado fue donde ocurrió la caída del muro y el agrietamiento de estos salones. Fue una emergencia que se tuvo después de un fuerte aguacero y de inmediato la Alcaldía Distrital acudió con su subsecretaría de riesgos y efectivamente se declara la zona en riesgo a raíz de ese movimiento de tierra que hubo en la parte posterior del colegio. Una vez se hace esto, pues lo que se tiene que aislar a los niños de ese peligro y se hacen unas medidas preventivas que todo eso se hizo en ese momento. Inmediatamente, pues ya internamente sabíamos que teníamos que construir un proyecto para poder hacer ese muro de contención y se inicia el proceso de consecución de recursos para la consultoría. Entonces, desde, digamos, siempre duramos unos meses, digamos, consiguiendo el recurso y posteriormente haciendo la consultoría. ¿Por qué es importante decirle esto a la gente? Porque es que todos los proyectos requieren siempre de unos estudios previos y uno de los estudios previos era tener realmente ese estudio de geología que permitiera conocer cómo estaba el estudio de suelos, cómo se componía y esa consultoría nos la entregan en diciembre. De igual manera, la jefe de despacho de educación en la ciudad afirma que los recursos para ejecución están listos y los estudios de los suelos se están realizando, pero además de esto se requieren de otros requisitos para lograr dicha obra. Una vez entregada la consultoría, pues entonces ya nosotros vamos a proceder porque se diseñó el muro, ya se tiene por lo menos diseñado el muro, se sabe cuánto el muro va a costar y posteriormente ya se hacen los diseños de los salones, de las áreas que están en la parte de arriba, la batería sanitaria, etc. los salones que están en la parte de arriba. Entonces, esto es un proyecto, digamos, grande porque uno es la construcción del muro y el otro es la construcción de las áreas que necesita la escuela para poder funcionar de manera correcta. Aquí lo importante decir es que al aislar a los niños del peligro, digámoslo así, el resto de escuelas están en muy buenas condiciones, digamos, y ellos pueden perfectamente, podían terminar su año escolar e iniciar este año escolar, como yo le vengo diciendo a los padres de familia, que la idea es que el servicio educativo no se afecte, que mientras tanto nosotros seguimos organizando el proyecto. Aún con esas respuestas, se espera desde la comunidad educativa celeridad para lograr el cumplimiento de dicha obra, que garantizaría la estabilidad de una parte de la escuela Mari Villamizar. Sin embargo, la Secretaría de Educación pide comprensión y paciencia frente al tema.